aló estoy sentado y bien borracho usted me va a decir algo cuidado que yo tengo la presión media yo no voy a decir algo, pero se lo voy a decir suave yo no sé que oía un perro gritando yo no sé la salotrina de fiel ay salotrina carajo ay que me va a dar la leche ay que me va a dar los pantalones pichados gracias, gracias ay salotrina le voy a arreglar los 3 dólares acompañe un sentimiento para usted no salía lo buena que era esa mujer se le cayó el cachimbo no, 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 ese es mi alma y me lamento la verdad es que yo quería esa mujer mira como está la baba papá, papá esa mujer planchaba, cocinaba, fregaba tra... que le voy a amar fiolo pa... 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 No, no, no.